Esquimic Open Mind, semana número 100, arroba ocasión Pueblo mío, con tu permiso voy a cantar los versos En mi señor horizonte, siendo yo un niño de pecho Hace ya muy tantos años, pero los llevo muy dentro Porque el que adora su tierra, lo hace desde el nacimiento El verde palmarita me dio confianza y calento Fue el motivo más hermoso que me dio el entendimiento Los esteros y sabanas me hicieron y lo agradezco Por haberme convertido en un llanero completo El gran amor por mi tierra me hizo sentir inquieto Y despertó para mí el más hondo sentimiento Me ayudó a mirar mi patria, prodigio del universo Y me puso de regalo un corazón en el pecho Habrá en el campo perfume, habrá música en el viento Volverán las cabañuelas para controlar el tiempo Tendremos un nuevo sol que brumine el firmamento Una luna y un poeta que escriba con fundamento Cada vez que voy al llano se me quita la tristeza Hijo a mil viejos amigos y formamos la gran fiesta Las muchachas inspiradas bailan hasta que aman ella Mientras yo cantando alegre procuro la más boquera Muchos querrán que mi voz vaya perdiendo la fuerza Pero yo soy optimista y oigo con indiferencia Con que entre una fuente clara y una gran inteligencia Pero si por donde voy todas las puertas abiertas Al que quiera comprenderme le daré una recompensa Un abrazo cariñoso que envía la llana inmensa Allá donde hay coro con caraviganza, paleta También hay grandes costeros buenos por naturaleza Antes de ir nace turco de Bogón, libre y promesa De llevar nuestro folclor alrededor del planeta Y que allá del otro lado se divulgue a toda fuerza Música de Venezuela, la cura de la grandeza